Sin dudas que Néstor Ortigosa ocupa un lugar destacado en el libro que dice grandes futbolistas que pasaron por San Lorenzo. Esto creo que nadie lo puede refutar. Moretti lo supo ver, en la campaña le sirvió, para mí, ¿quién no iba a querer escucharlo? Al gordo Ortigosa, bonachón como es, con su lenguaje bien cercano, al hincha, recordando la Copa Libertadores. Sin duda que Ortigosa le sirvió para sumar votos y que Moretti llegue al sillón presidencial. Pero ahora eso queda de lado. Ya es un ex jugador, el que se le tiene mucho cariño, algunos lo consideran ídolos, otros no, para mí sí es ídolo de San Lorenzo, y ahora tiene que tomar decisiones porque es dirigente y está a cargo del fútbol de San Lorenzo Almagro. Tanto el profesional como el juvenil. Y a mí me encantaría hacerle una nota a Ortigosa para hacerle varias consultas. Y hoy le voy a adelantar tres preguntas que quiero que responda Ortigosa. La primera, ¿por qué se fue Fernando Verón de San Lorenzo? ¿Por qué ya no es más el coordinador de las divisiones juveniles? ¿Cuáles son los argumentos? Porque el problema de San Lorenzo en inferiores merece un video aparte que lo voy a hacer más adelante. Pero es un problema estructural. Es un problema de falta de infraestructura, de falta de espacio. Es un problema que pasa también por lo presupuestario. Entonces, si la base es endeble, por más que salga Verón y entre en este caso Marcelo Romano como nuevo coordinador, siempre se va a presentar con los mismos problemas. Entonces, está en su derecho, por supuesto, de decir, no quiero más a Verón, quiero a esta persona, porque creo que es más idónea. Pero yo a Verón lo conozco en el 2006, siempre tuve buenas referencias de su trabajo, y a mí me gustaría saber los motivos. ¿Por qué desde la primera decisión que se tomó fue esa? Apartarlo a un Verón, ¿y por qué se va enojado Verón? ¿Por qué dijo, yo no renuncié como quieren hacerle creer a la gente, no les soy funcional, eso es otra cosa? Así se fue Fernando Verón. ¿Por qué? Segunda pregunta, ¿por qué no continuó Bruno Militano? Con el mérito que tuvo Militano en el 2022 de dejar a ese equipo con poco recambio, corriendo hasta el último momento, resistiendo en los tres frentes. Nueva dirigencia, Ortigosa se hace cargo, Bruno Militano renuncia. Hay cosas en las que no se puso de acuerdo con Ortigosa. Pregunta obligada, ¿cuáles son esas cuestiones que no pudo acordar Militano con Ortigosa y que se terminó yendo porque Militano con Insúa no tuvo ningún tipo de problema? La tercera pregunta, y la última, la tercera la voy a doblar en dos partes. La primera, los famosos jugadores que vinieron a reforzar la reserva, y el increíble caso es Zelaya, de 26 años jugando en reserva. Aquí, Ortigosa me va a dar una respuesta. Si no me convence, voy a tener que tomar como respuesta algo que yo ya dije hace 13 años. Escúcheme, en el programa de televisión de Equipo Desafío, en el 2011, lo que decía sobre esos nombres que siempre llegan y uno no sabe por qué. Yo te lo dije en la red, te dije a Julio, y si digo a la gente también, hay males endémicos del fútbol argentino que se van a seguir repitiendo años por año, salvo en instituciones muy puntuales que son las que están bien. Los jugadores desconocidos o que son suplentes o que vienen de actividad y que uno se pregunta para qué vienen, como Méndez o como Martínez, el que vino Aldo Civi, siempre, lamentablemente, quiero que sepa la gente, va a pasar siempre, siempre van allá afuera y dicen, ¿para qué vienen? ¿Para qué les pagan sueldo? Siempre, resígnese. Yo siempre le digo a Lincha, no pierda la inocencia de Lincha, porque el día que pierda Lincha de su inocencia, ya está. Le reitero, si no me convence la respuesta que me Ortigosa es por qué trajeron jugadores para tapar a los juveniles de afuera, voy a caer en esto que les dije, hace 13 años. Pero la segunda parte es esta historia que se forjó, pues se formó por la lista de buena fe de la Copa Libertadores de América. No se pudo haber evitado esta desproligidad de que el técnico de una lista y después se entera que le metieron 10 jugadores más y hay que preguntárselo en la conferencia, tiene que salir a aclarar. Son desproligidades que se pueden evitar diciéndoselo y yendo de frente con el técnico. Mirá Rubén, vos diste la lista de 36, tenemos que poner esto más por tal motivo. No, que el técnico se entere y después se enoje y tenga que salir a preguntar qué fue lo que pasó. Insúa declaró que había cosas reglamentarias que desconocía y que los 10 jugadores, la dirigencia, me dijo Néstor, me dijo, que son para que yo tenga más variantes, porque si el equipo clasifica a los octubre al final se pueden hacer 5 incorporaciones, pero no se pueden agregar a la lista de buena fe, sino que hay que reemplazar y que sacar 5 para que entren otros 5. Entonces para que tenga más variantes me agregaron 10 jugadores más. ¿Qué necesidad había de agregar 10 jugadores? Antes en los 90 la lista de buena fe de la Libertadores era de 25 jugadores. Entre titulares y suplentes yo escribí puesto por puesto, eso suma 25 jugadores. Le digo rápidamente, 3 arqueros, el Tamirano, el Chila Gómez y Clemente, los defensores, el Carnicero, Romagna, James Campi, Luján, La Roca, Sánchez, mediocampistas, Ferreira, Barrios, Irala, Perruz, Ibraida, Jai, Tapia, Remedi, el Toto Medina y Blanco. Y los delanteros, Vareiro, Erazo, Leguizamón, Ceruti, Cuello y Tarragona, que hasta el último partido de la fase de grupos no puede estar. Ahí tiene 25. Si quería agregar más para tener más variantes, puede poner 4 pibes como son Chonote acá, los que entraron la otra vez con defensa y otros que ya han tenido sus minutos. Arias, Herrera, Porras, el Chico Hernández, el delantero. Ahí ya tiene 29. Y también puede llegar a 32, agregando los que están lesionados, que finalmente forman parte de la lista. Los recientes, Hernández e Inseurralde y Hauch, que se está recuperando. Con esa lista de 32 jugadores, ya sobra si hay que traer 5. Primero, va a pasar octavo o segundo. ¿Van a venir 5 si pasa octavo? Tercero, si vienen 5, ¿de qué jerarquía van a ser? Pero eso es por otro tema. Vamos a esperar a ver qué pasa con el grupo. Pero digo, de 32 jugadores, sobra si hay que hacer 5 reemplazos. Tiene 3 que ya no van a jugar, que son los 3 de la ciudad. Listo, ahí ya cubre 3 cupos. Saco estos 3 que no van a jugar y tengo estos 3. Y después, si llegan a incorporar 2 jugadores más, tiene 4 juveniles que no tienen, si tienen poca experiencia en el torneo local, imagínense la nula experiencia en Copa Libertadores. Tranquilamente puede sacar 2 juveniles y trae los otros 2 refuerzos. Y se completaba. No había necesidad de mandarle 10 jugadores más. O en todo caso, le tengo preguntar a Artigo, por qué hicieron esto y por qué no se lo comunicaron. Por más que ahora pasa a ser un tema que ya está, ya pasó, quedó ahí. Pero hay que evitar estas desproligidades. Estos pequeños, pequeñísimos en este caso, cortocircuito ahí, que el técnico se entera sobre la marcha, que nadie le dice nada, que pasan por arriba de su autoridad. Ya con los 36 que dio en su arrecontra, sobran. Con los 32 que le di yo ahora, sobran. ¿Para qué los días? ¿Van a cobrar premios? Estos 10 de más también. El premio, cuando dentro de poco la Conmebol deposito un millón de dólares por haber jugado con el Palmeiras de local. ¿Se divide entre 46? ¿Se divide entre los que firman planilla? ¿El cuerpo técnico opina de esto? ¿Los dirigentes también tienen que meterse? ¿O lo definen solo los jugadores? ¿Cómo era repartir el premio? ¿Puede traer problemas? Porque las torciones de la torta se hacen más chicas. Cuanto más son, más tienen que cobrar. ¿O cómo se va a hacer? Bueno, eso será tema para más adelante. Entonces, ¿por qué se fue Verón? ¿Por qué se fue Militano? ¿Por qué vinieron los jugadores para la reserva? Eso es una autorrespuesta que lo vieron en el video de archivo. Y entonces la tercera quedaría ¿Para qué 10 jugadores más? ¿Y por qué no le avisaron al técnico de esto? ¿Por qué no evitar estas desproligidades? Bueno, vamos a ver si tengo la suerte de tenerlo a Néstor Ortigosa frente a frente para hacer varias preguntas con total respeto, por supuesto y sin ningún tipo de animosidad. Como le decimos los que hacemos contenido. Yo sé que caemos un poco pesados, pero ingresa al canal, en este caso Equipo Desafío Radio, suscríbase. Si le gustó, le pone me gusta y deje su comentario. Debata conmigo. Y si está en desacuerdo, dígamelo. Vamos a debatir, vamos a enriquecernos. Deja el comentario, pero suscríbase al canal. Tengo otro tema para hablar institucional. Hay algo que me inquieta un poco que pasó en otro club del furo argentino el pasado sábado por la mañana y que lo voy a vincular un poquitito con San Lorenzo. También quiero hablar de la comunicación de San Lorenzo. Pero eso, para el resto de la semana.